Mañana inician en el Senado las mesas de discusión sobre la Guardia Nacional. En estas mesas participarán expertos, sociedad civil y víctimas, quienes han investigado o incluso quienes han sufrido las consecuencias de una estrategia de seguridad fallida que se mantiene en el dictamen enviado por la Cámara de Diputados. Es por eso que en el Senado debemos tomarnos en serio la discusión que vamos a dar a partir de mañana e incorporar los argumentos y observaciones de la sociedad civil en el dictamen final que se votará en el Pleno. En Movimiento Ciudadano tenemos claro tres puntos. Vamos a legislar con evidencia, escuchando la opinión de los expertos y ciudadanos y bajo una premisa irrenunciable. La guerra no hace la paz. En este sentido vamos a impulsar cinco puntos que consideramos indispensables sean incluidos en la Estrategia Nacional de Seguridad en el dictamen que el Senado debe elaborar. Primero, la guerra no hace la paz. Exigimos un mando estrictamente civil. Sin mando dual, sin junta de jefes de Estado, estableciendo que la jerarquía, estructura y capacitación de los integrantes de la Guardia estará a cargo de civiles. Por eso no aceptamos en ninguna circunstancia la reincorporación del quinto transitorio que establecería un mando militar durante cinco años. Segundo, si es una solución de emergencia, se tiene que definir cuándo acaba la emergencia. Se tiene que establecer de manera clara la temporalidad. La participación de elementos militares en tareas de seguridad pública debe ser temporal y su duración debe estar perfectamente establecida en la ley. Tercero, nada bueno se construye a espaldas de la gente. Necesitamos mecanismos de control. El Senado no solo debe analizar los informes anuales del Ejecutivo sobre la Guardia Nacional. Debe implementar un mecanismo de escrutinio sobre sus acciones. Cuarto, construir una Guardia Nacional sin destruir a las policías locales, fortaleciéndoles. No es suficiente un transitorio que diga que será un esquema de fortalecimiento. Deben establecerse objetivos claros, políticas concretas. Y esto debe estipularse tanto en el transitorio como en las propias bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quinto, el diablo está en los detalles. Tenemos que conocer y discutir las leyes secundarias al mismo tiempo. Es decir, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso de Fuerza, la Ley del Registro de Detenciones, reformas respectivas a la Ley de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública. O en su defecto, establecer que dichas leyes sean aprobadas posteriormente con mayoría calificada. En esta discusión, Movimiento Ciudadano respaldará las observaciones, argumentos y aportaciones de las organizaciones civiles. Vamos por una estrategia de seguridad pública que de verdad atienda a la crisis de violencia e inseguridad que viven las y los mexicanos. Para hacerlo, tenemos que analizar la información, discutir a fondo, escuchar a los expertos. El Senado tiene que actuar con absoluta responsabilidad. En el dictamen de la Guardia Nacional no nos pueden correr prisas. Debemos estar listos, sin prisas y sin albasos. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano